Una subida de alrededor del 0,8%, como dices, coincide con esa operación salida para el mes de agosto. Nosotros nos encontramos con Joaquín Vicente, el desempleado de esta gasolinera cibera de aquí de Teruel. Buenos días, Joaquín. Buenos días, muy buenas. ¿Por qué se produce esa subida de los precios? Bueno, tampoco sé la causa, pero se habla mucho de las casualidades que siempre, que parece que cuando se anima el consumo en operaciones salida y tal, parece que tiene tendencia siempre a subida un poco. Dicen también que el barril de petróleo ha subido, ha subido bastante. Entonces ya se ha empezado a repercutir. ¿Los clientes lo notan o os lo dicen? Los clientes los notan. Es ese tema de conversación aquí primero. Los precios notan hasta cada céntimo. Y últimamente, pues claro, se ha notado más. La tendencia este último mes, la verdad es que han subido unos 10, 11 céntimos. Todo lo que se había sujetado durante el año, este mes se ha disparado un poco. ¿Y han bajado el número de ventas? ¿Tiene algo que ver? No, en principio no. Como coincide con periodo estival y la gente también se resigna, como siempre. Entonces yo creo que no, no se ha notado. Siempre hay algún romancero que claro, se queja ahí, pero se espera a lo mejor a llenar. Pero nada, la gente ya lo ha asumido. Está caro, pues está caro. ¿Se sabe cuál va a ser la tendencia para el mes de agosto? Se habla un poquito de subida. No, tampoco soy ningún experto ni entiendo, pero la gente, los gerentes también nos han dicho que el petróleo está subiendo. Y entonces, de momento, bajada nos espera. Muchísimas gracias, Joaquín, por atendernos una subida del petróleo, de la gasolina, del diésel, que lo notan sobre todo los clientes a la hora de echar gasolina y diésel en sus coches y sus vehículos. Nosotros esta mañana hemos estado con alguno de ellos aquí en esta gasolinera cibera de Teruel. Volvamos a escucharlos. Yo opino que, como siempre, las grandes empresas petroleras se están haciendo el agosto, en el pleno mes de agosto, que es cuando la clase trabajadora salimos de vacaciones. Y una vez más, pues se vuelven a aprovechar de nuestros bolsillos. Claro que me preocupa, sí. Y ahora que ahora me han acusado más el coche, los viajes y todo, está claro que es una forma de conseguir impuestos y fondos para el Estado, pero me preocupa, sí. Pues me afecta bastante, porque tengo una mensajería, por lo tanto, tengo 12 furgones a los que hay que echarles combustible a diariamente. Entonces, claro, se nota. Bueno, pues vamos a ver cómo ha sido la evolución, porque ha habido unos meses de bajada clara del carburante. De hecho, por eso acabó esa subvención de los 20 céntimos, pero ahora llega el verano y vuelve a subir. Así es, efectivamente. Este último mes no ha hecho más que subir poco a poco, eso sí, pero de forma inexorable el precio de la gasolina. Y como bien nos apuntaban en esta conexión en directo, en esta estación de servicio Turalense, esto se debe a la subida del barril de Bren. Lo ven aquí en color gris, que ha subido en el último mes de los 74 euros a los 83,39. Esto lleva, bueno, pues en la subida también del precio de la gasolina y del gasoil. El mes pasado lo encontrábamos a 1,58 la gasolina. Ahora la vamos a consumir, la vamos a repostar por unos 62 en un coche tipo con un depósito de 50 litros. Esto nos va a costar 51 euros. ¿Qué ocurre si repostamos con gasoil? Bueno, pues que ha subido del mes pasado de 1,43 centimos el litro a 1,47. Nos va a costar llenarlo, 73,5. Una subida que ya ven que se traduce en unos pocos euros, pero que vamos sumando y el consumidor lo nota. Gracias, Blanca. Juan, pues eso es lo que uno se encuentra. De hecho, esto también ha influido en ese dato adelantado del IPC. Claro, lo estábamos comentando hace un rato. O sea, es que el consumidor, o sea, todos lo notamos. Y lo notamos porque, claro, 5 céntimos parece poco, pero 5 céntimos sobre apenas un euro y medio supone exactamente un 2,5%. Entonces es mucho dinero. Qué casualidad, ¿no? Simplemente que siempre que hay el día de las vacaciones o de la presión salida, suba la gasolina. Yo creo que las casualidades, en fin. Como... ...